El Viento No soy tan fuerte cuando te veo Lejos del bosque, cerca del fuego El Viento soy Recuerda a mí No soy tan fuerte cuando me mató Recuerda a mí Un día más No soy tan fuerte cuando me mató Recuerda a mí Yo sé que estás aliada con la luna Y a dónde vamos nunca estamos en ninguna La noche azul y sé que estás despierta hoy Sintiendo la ciudad No soy tan fuerte cuando me mató Recuerda a mí Recuerda a mí Recuerda a mí Un día más No sigas ya Matándome Los brazos, los brazos del tiempo Nos siguen, nos siguen corriendo Queremos salir de la cueva Queremos vivir la odisea Recuérdame un día más No sigo ya matándome Recuérdame el viento sol Muchas gracias Hermoso, muchas gracias Muchas gracias Gracias